Rodrigo Cuba anuncia que transmitirá en vivo el nacimiento de su bebé y así reaccionó Alexandra Venturo. A pocos días del nacimiento de su bebé, la empresaria Alexandra Venturo fue sorprendida por Rodrigo Cuba, quien a modo de broma aseguró que haría una transmisión en vivo del nacimiento de su hija. Todo se dio después de que Venturo decidiera responder a una de sus seguidoras que le preguntó si el futbolista estaría con ella durante el parto. No va a entrar, de ninguna manera. No va a entrar, no va a entrar de ninguna manera, por favor. Sí, va a entrar. Sí, va a entrar. Al Venturo desesperada hace de todo para adelantar su parto, Rubía se ejercita, salta y hasta baila en la calle. Ya quiere que salga su segunda hija. A través de su cuenta de Instagram, el futbolista Rodrigo Cuba mostró cómo su novia embarazada, Alexandra Venturo, está haciendo todos los trucos y tips posibles para dar a luz a su segunda hija. En un video que compartió el gato, se ve a la chef bailando y realizando una serie de ejercicios al fin de lograr que empiece con la labor de parto. En otro clip se puede observar a la empresaria tomando su jugo de naranja para poder dar a luz muy pronto. Mira mi amor, baila, salta, toma un naranja, vino, corre, haz lo que quieras. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos.